¿Cómo les va? Gente linda de YouTube, otra vez desde acá, su informante favorito de todos los tiempos, este viejo. Hoy les traigo información acerca de los Estados Unidos norteamericanos. Sí, señor. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos? Está teniendo una ola de inmigración ilegal que están entrando desde el sur. No vienen del norte, no vienen desde Canadá, están llegando desde el sur. Pasa la gente del tapón del arién, vienen de México, de Venezuela, todos los países de Centroamérica, de Sudamérica, de todos lados están invadiendo poco a poco y traspasando las fronteras de Estados Unidos. Y hay mucha gente que está bastante caliente con esto. Otros dicen que están buscando refugio, pero los yanquis se están empezando a picar con esto. Y vamos a ver un popurrí de cositas que encontré por la internet que andan dando vuelta en Twitter y la vamos a estar viendo. Está en inglés, muchas cosas se entienden y otras las voy a traducir si es que es necesario. Tremenda barrera, veo que la reja de mi casa está mejor que esta barrera en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo la verdad que no sé cómo pasar por ahí porque hay unos palos, unas cosas, es imposible pasar por ahí. Yo ahí no arriesgaría mi vida a pasar, es una banda. La chancleta, dejaban los pañales y todo. Bueno, este es el dueño de la propiedad que tiene la propiedad y lindera con la frontera. Y lo que le dijeron a las autoridades es que no les puede decir que vuelvan, que salgan de su propiedad y que vayan para el otro lado. No les puedo decir eso. Les indica hacia dónde está, digamos, no sé, el pueblo más cercano, la ciudad más cercana. No sé exactamente en qué parte de eso. El sheriff le dijo que los tiene que dejar pasar sí o sí por ahí. Los que se encargan de todo esto, digamos, estos inmigrantes ilegales que van llegando son U.S. Border Patrol. Ellos se encargan, como que no les dejan a la policía local encargarse de ellos, sino que tienen todo un protocolo, esta policía, para esto. A la noche llegaron los muchachos. No son solo mexicanos, obviamente que entran por México, porque no hay otra manera, todo el sur de Estados Unidos es linda con México. Pero es de todo, amigos, desde Venezuela y todo. Yo he visto varios blogs de, por ejemplo, Pablito y Moff, mostraba que en el tapón del Darién, también ahí hacen una parte de una jungla que encima hay como unos guerrilleros, unos grupos de ahí que les piden peaje. Y la gente, por ejemplo, muere mucha gente en esa jungla también, porque tienen que hacerlo a pie en una jungla que es bastante complicada de pasar. Lo hacen a pie, van subiendo, o sea, la parte hacen a pie, después se suben a autos, van subiendo, van subiendo, van subiendo y va. Lo que me está faltando es el gráfico de la cantidad de inmigrantes ilegales, pero en los últimos años, en los últimos dos años, es exponencial. O sea, siempre tuvieron un montón, pero en estos últimos dos años se disparó, zarpado, están casi en máximos históricos de inmigración ilegal. Y esto está empezando a pasar que entran y llegan a las zonas, a las zonas sur de Estados Unidos, y los empiezan a subir a micros y los llevan a Nueva York, a California, a San Francisco, los llevan a Chicago. Los distribuyen entre los diferentes estados y las grandes ciudades de Estados Unidos. Los autobuses que están bajando inmigrantes ilegales. La escuela va a ser cerrada mañana, debido a que los inmigrantes ilegales van a estar durmiendo en el gimnasio de la escuela. Y después el chabón acá se enoja, este lips of TikTok, que dice, esto es una desgracia, Nueva York está priorizando a los ilegales por sobre los americanos. Obviamente acá hay opiniones encontradas, ¿no? Entre que dicen, pobre, los inmigrantes ilegales, pobre, los inmigrantes ilegales, no tienen nada. ¿Qué te cuesta dos días de clase para instalarlos ahí y ver cómo solucionas este tema? ¿Por qué hacen eso? Porque no hay lugares. O sea, realmente saturaron todo el sistema, digamos, de soporte que tenían para esto que es ilegal, pero no lo están... No los deportan, nada, amigo. Es como que los dejan adentro, ¿entendés? Es rarísimo, porque si vos intentás ir a Estados Unidos sin una visa, vas por aeropuerto, caés en Estados Unidos, en el aeropuerto y no tenés visa, te rebotan. No entras a Estados Unidos. Yo realmente no conozco la Constitución y todas las leyes, no conozco las de Argentina, menos voy a conocer las de Estados Unidos. Pero vos no podés ingresar a territorio yanqui si no tenés la visa. Algunos pasaportes tienen tratado, el argentino necesitás una visa que la tenés que tramitar previamente con meses de anticipación para que te la aprueben. Y si la tenés aprobada, entras. Si no, no entras. Pero la gente que entra de manera ilegal, la están haciendo aparte del sistema, básicamente. Como que los aceptan de una. Hay teorías del porqué y ahora lo vamos a ver. Hay una teoría. Si tienen algunas otras, obviamente hay otras que es... Estados Unidos son muy buenos, ¿no? Y quieren ayudar a cualquiera. Con este tipo de cosas hay mucha gente que está a favor y hay gente que está en contra. El tipo que quiere que el hijo vaya a estudiar y no puede ir a estudiar porque están haciendo de la escuela un asilo. No está muy contento con eso. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahora les voy a explicar cuál es una de las teorías que se está planteando tiene que ver con los votos. Fuera de los votos, antes de esto, quiero que veamos esto. Esto es de hace bastante tiempo. Esto es en Massachusetts. Este sí lo voy a traducir porque es importante que lo vaya explicando. Si tenés una habitación extra o una suite extra, por favor dale hostea, que es básicamente, dale, dejá entrar una familia a tu casa. Porque empieza así, esto, ¿eh? Hospedá, ahí está, hospedá, no me salía la palabra. Safe housing, o sea, casas seguras y sheltering, que es como hogares, ¿no? Refugios, es lo que más necesitan ahora. Bueno, ahí te dicen cómo, a quién te tenés que comunicar, como para poder ser parte así, como de un, que tu propia casa pase a ser un refugio también. Esto por ahora te lo están pidiendo, ¿no? Si vos tenés algún negocio, un lugar, un local, un, no sé, un hangar, lo que tengas, por favor, comunícate con nosotros, así lo podés ofrecer como un refugio también. Si vos tenés un proveedor de servicio social, por favor considera de ser un proveedor de asistencia de emergencia o de un proveedor de asistencia de hogares. Nuestros recursos están estéticos ahí también. Si vos tenés que saber si estas personas que están todas con la cabeza sintiendo, si ellos también dejan que entren, tipo, una familia, cinco venezolanos en la casa de onda. ¿Cómo te va? ¿Bien? Te hago unos bacon con unos eggs and bacon, un sándwich de bacon, ¿querés? Me gustaría que suban los videos a Instagram mostrando cómo viven o varias, tres, cuatro, cinco familias. Si tenés una habitación de más, dejá que entren cinco personas que no conociste tu vida, tu casa, total, tu vida va a mejorar. Si tenés un hotel o un motel, considera abrirlo por emergencia, digamos. Todos tienen algo que ofrecer, ¿sí? El que tiene tierras, avísennos también. Todos tienen algo que ofrecer. Acá, no voy a juzgar mucho qué es lo que están diciendo. Tampoco. Voy a solamente mostrarlo, se los muestro y ustedes piensen lo que quieran pensar. O sea, yo tengo una opinión con respecto a esto y es que el Estado primero te pide, después te obliga. Primero te pide, a ver, a voluntad, ¿no? A ver si sos buena onda y esto y lo otro. Y después van, después avanzan. Para mí, yo soy bastante anti-Estado en general, porque el Estado quiere decir, quiere decir, para mí el Estado, estos tipos de Estados descontrolados que tenemos, para mí avanzan y avanzan y avanzan, avanzan tipo cáncer maligno. Nunca tienen herramientas de autocontrol y cada vez avanzan más, avanzan más. O sea, ven más cosas que tienen que controlar, que manejar. Nunca se quieren bajar del control, siempre quieren avanzar. Cada vez más. Cámaras, micrófonos, acceso a todo, pum, cada vez más. Ahora, tenés una habitación en tu casa, mirá, nosotros estuvimos monitoreando. Me van a decir que probablemente soy un poco conspiranoico, un poco conspiranoico soy, la verdad. Realmente, muchas de las cosas que me parecían conspiración hace unos años atrás, se fueron confirmando. No soy conspiranoico, aunque son hombres lagartos, no ese tipo de conspiranoico, pero de cómo avanzan sobre las libertades de la persona, del Estado y lo descontrolado, en eso sí, en eso sí lo soy. Lo soy porque tiene razón de ser. El Estado crece, 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 y no tiene, no tiene un control, no tiene un control, no hay ninguna otra parte, no hay una contraparte que le diga, no, parás, acá llegaste, maestro, a partir de acá no, acá hay un límite, porque son los que ponen las reglas, entonces siempre van a tender a avanzar y querer controlar más, lo vienen haciendo históricamente y lo van a seguir haciendo de la misma manera. Acá tenemos otro testimonio bastante, bastante parecido, no es de Massachusetts, es de Nueva York, la ciudad de Nueva York, Eric Adams. It is my vision to take the next step to this, go to the faith-based locales, and then move to private residents. There are residents who are suffering right now because of economic challenges, they have spare rooms, they have locales, and if we can find a way to get over the 30-day rule and other rules that government has in its place, we can take that 4.2 billion dollars, 4.3 even maybe now, that we potentially we have to spend and we can put it back in the pockets of everyday New Yorkers, everyday houses of Russia, instead of putting it in the pockets of corporations and some of those corporations Well, what is the that was happening in the United States? Now I will give you the introduction of this. What is the that was happening in New York? In New York, literally, the city of New York was paying hotels, this is not invented, there were protests and everything, I saw you at the distance, the state was paying hotels, because of no place, they were paying hotels for those immigrants illegals, de manera transitoria, no sé exactamente los detalles de cuánto tiempo, qué hoteles pagaban, cuánto gastaban, eso no lo sé, está la información, igual si les interesa el tema pueden ir ahondando un poco más e ir viéndolo, pero lo que está diciendo acá es que quiere transicionar un poco a dejar de pagar hoteles y pagarle a la gente para que justamente si tenés una habitación, porque la gente tiene, amigos, siempre vos tenés una habitación en la cual va a tener un poco de basura, necesitas tu estudio, mejor tener una familia de inmigrantes ilegales, amigos, es mucho mejor, hay que ayudar, hay que colaborar, ¿sí? hay que colaborar, de alguna manera hay que colaborar, sabemos que ustedes viven dos personas en un cuatro ambientes, hay un ambiente ahí que te está sobrando, ese ambiente te lo podemos, por ahora te lo pedimos bien, por ahora te vamos ofrecer una guita, una platita, para que si hosteas a alguien te damos una platita, no me crees unos muchachos que acaban de llegar, no sabemos quiénes son, porque, ¿saben qué es lo que hacen? Muchos de los inmigrantes ilegales que llegan destruyen sus identificaciones antes de pasar a territorio estadounidense, esto lo vi en uno de los blogs de Peter, ¿cómo era? ¿Peter cuánto? Santarelli, Santanelli, una cosa así, bueno, si lo buscan Peter es un pelado que hace blogs en todo Estados Unidos y fue justamente varias veces a la frontera, no es Peter Languila, fue varias veces a la frontera y cuando veían del otro lado que pasaban para, en realidad no es del otro lado porque hay como un trecho ahí, pero bueno, se encontraban cientos y cientos el tipo, el sheriff de ahí tenía bolsas repletas de pasaportes, DNIs, cualquier tipo de identificación destruidas, no entiendo por qué es que la destruyen, no sé cuál es el beneficio de no tener, calculo que una es que si sos un tipo que hizo las cosas mal, que hiciste las cosas mal en tu país, te está buscando la policía o tenés montones de búsquedas, lo que sea, bueno, si no saben quién sos, la van a tener más complicada tratando de encontrarla, ¿sí? Esa es una, antecedentes penales, por ejemplo, por qué vas a, no sé, yo lo que digo, ¿para qué destruís tu identificación? A mí me parece un montón eso, como que entran, destruyen su identificación y bueno, ahora ayudame a Estados Unidos a ver qué es lo que tenés para ofrecerme. Bueno, este, ¿qué es lo que decía? Tu, 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 pa, 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 andén, después moverse para una residencia privada, hay residentes que están sufriendo ahora debido a los desafíos económicos, Estados Unidos está teniendo inflación también, entonces, no las, el sueño americano ya no, es más una pesadilla que un sueño y dice, bueno, they have spare rooms, o sea, tienen habitaciones extras, que estas claramente las podrían alquilar, nada, mejor que alquilarle una habitación adentro de tu casa a tres, cuatro, cinco personas, una familia, ¿no? Como adaptás un perrito, es lo mismo, adaptate un, adaptate un nigeriano, flaco, dale, metete una familia de nigerianos en tu casa y tenés una habitación más, te sacás unos mangos, ¿o no? Te levantás a la mañana, están ahí, los nigerianos, ¿qué onda? ¿todo viola? ¿todo bien? Bien ahí, intercambio cultural, bueno, vamos a ver qué es lo que opinaba Joe Biden tiempo atrás acerca de las fronteras, ¿no? Acá podemos ver la gráfica que tanto estaba pidiendo apareció en este video, no era esta, era otra, pero esta también me sirve, acá pueden ver como con la cantidad de inmigrantes ilegales con Obama, con Trump y ahora con Joe Biden, Joe Biden, unos años 2008, ¿qué decían? hace 15 años, ninguna gran nación puede estar en una posición donde no pueden controlar sus fronteras, ninguna gran nación puede estar en una posición buena, digamos, ninguna gran nación puede serlo si es que no tiene control de la frontera, importa no solo por inmigración, por drogas o terrorismo o cualquier otro y un amplio rango de otras cosas, dice también, obviamente, no podés dejar entrar a cualquiera a tu casa, ¿no? ¿vos vivirías con un asesino en tu casa? ¿vivís con cualquier persona que no sabés quién es? no, hacés un escrutinio de la persona con la cual vas a vivir, ¿no? bueno, ¿tiene sentido que una nación funcione de la misma manera? vos entiendas cuáles son las personas que van a ser parte de esa sociedad, ¿no? si están dispuestas ¿quién es el que viene? ¿quién sos? ah, te llamás Abdul, ¿ok? ¿de dónde venís? ¿de allá? perfecto, ¿a qué te dedicás? sos panadero, genial, bueno, tenemos acá, hay un lugar para vos, ¿vos cómo te llamás? no, yo soy tal Juancito Pérez, perfecto, a ver, bien, ¿eso está mal? ¿o es algo que todos los países deberían hacer? dice que lo primero que deberían tener es que la gente que vive en el país tenga acceso a trabajos decentes, trabajos que paguen bien y que después vemos, dice, después para abajo vemos si sobra vemos si a otras partes del mundo normal lo que haces vos en tu casa, vos no agarrás en tu casa y salís y le das todo a alguien que no conoces sino que primero te ocupás de tu familia y que esté bien tu familia ahora después si te sobra algo bueno, para caridad, para acá, dono esto, dono aquello, pero no vas a donar el plato de comida que te vas a comer o que va a comer tu hijo a la noche dice que estaba discutido durante mucho tiempo para añadir más control en las fronteras pero parece que durante su mandato se dispararon un poquito las cosas no sé si esto es lo que pasa constantemente con los políticos que no condice lo que dicen con lo que terminan haciendo es increíble como en una persona tan grande en 10 años 15 años pueda cambiar tanto qué es lo que piensa ¿no? algunos lo ven bien eso otros dicen yo la verdad que en esto podés tener tanto cambio de perspectiva tener unos fundamentos tan fuertes hace un tiempo atrás y después cambiarlos completamente ¿cómo pasa eso? yo no sé si he cambiado tanto con respecto a ciertas cosas que creía en el pasado bueno acá estaba criticando al que no ponía el que estaba en ese momento que no estaba poniendo ese es el clip más que nada es la parte es la parte del principio que es su opinión acerca de eso y después acá esto es la verdad que no sé bien quiénes son sé que son yankees podría leer un poco más en profundidad pero la verdad que me da un poquito de pereza realmente me da pero quiero que veamos esto también vamos a hacer un poco de traducción el del barbijo le dice que los ciudadanos perdón los non-citizens o sea los que no son ciudadanos no pueden votar desde el siglo XIX dice afirma y este dice eso no es verdad que desde enero del 2023 en Vermont y Maryland van a poder votar que les están permitiendo votar solamente lo que dice este que les están permitiendo votar solamente en elecciones municipales lo que dice el muchacho acá es que entonces viendo todo lo que vimos antes cómo tienen la frontera completamente descontrolada que no hay no deportan no les importa quién es el que viene le dan asilo y bla 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 lo que dice este muchacho que es una teoría no está aprobada pero es algo que suena bastante lógico es que están tratando de hacer que los inmigrantes ilegales se conviertan en votantes muy rápidamente antes de ser ciudadanos para ser ciudadano estadounidense no es fácil no es solamente viviendo en Estados Unidos sos ciudadano no necesitas necesitas hacer el examen de ciudadanía o sea primero te tienen que permitir estar ahí después de eso tenés que son varios procesos que tenés que pasar para ser ciudadano pasan bastantes años para que alguien sea ciudadano no sucede en un año en seis meses pasan bastantes años hasta que una persona se pueda ser ciudadano que es ciudadano siendo ciudadano te pueden dar la opción para votar si vos no sos ciudadano no votás estás ahí como un inmigrante ilegal o en en trámites no sé hay diferentes estados en los cuales podés estar tampoco conozco tan en profundidad todo esto pero les cuento un poquito entonces lo que dice este chabón es que están están a ver no es una teoría está probado o sea ya lo está demostrando de que están permitiendo que los inmigrantes ilegales ya puedan votar ¿se entiende? y acá el tipo le dice mira esto está pasando en algunos lugares de Nueva York como como new yorkino a mí me encantaría pensar que en Nueva York es todo el país pero no lo es es como un chiste digamos de que el new yorkino se debe creer no sé algo medio interno ¿no? de como que como el el porteño por ejemplo piensa que representa a toda Argentina tiene en realidad en realidad es una porción una porción chiquitita el país o sea el país es gigante digamos hay mucha diversidad cultural no somos todos iguales a los porteños digamos algo así está tirando este como queriendo meter un chiste ¿no? como bueno ¿no? en realidad no es que están votando en todo el país sino que les están dejando votar en ciertos en ciertas como distritos no sé cómo será municipalidades acá serían municipalidades ¿no? que le están dejando votar en ciertos lugares pero bueno eso se puede multiplicar y si empieza en un lado puede suceder en otros lados después lo que lo que también me lleva a pensar es un inmigrante ilegal ¿a quién va a votar? ¿sí? o sea la lógica del pensamiento es esta si vos tenés por ejemplo de un lado a Trump que te dice necesitamos tener más control de la frontera quiero ver quién es el que viene al país hay que controlar esto porque hay gente que quiere inmigrar legalmente a Estados Unidos y no puede si vos lo querés hacer por las vías por las vías legales es muy complicado es muy complejo el proceso no es un proceso sencillo muy probablemente te lo denieguen muy probablemente te lo denieguen pero si vos del otro lado tenés a alguien que te deja votar te da asilo te paga el lugar no te deportan no le importa quién sos a quién va a votar el invierente ilegal digamos a quién va a votar el invierente ilegal va a votar la opción calculo yo lo más lógico es que no voten a Trump o al que dice escuchame esto hay que controlarlo hay que ver qué onda sino al otro que te dice vos vení que no pasa nada si entras te damos asilo te damos voto te damos casa hay que ayudarte con todo es instantáneo parece que está más que claro a quién van a votar continúa un poquito esto lo que dice el tipo está bien no es en todo el país pero ya hay casos en los cuales están dejándolos votar y están dejando elegir ¿entienden? ya está pasando no es una teoría conspirativa y tira la piscina como si fuera un show de Dave Chappelle y tira el micrófono va a ser el mic drop pero no va a ser el mic drop va a ser el pen drop sería está ahí la información está ahí después algunos les intentan decir que son conspiracionistas que esto y lo otro pero la información está ahí o sea es real esto no está manipulado no es una IA esto es información real te están diciendo que está pasando allá bueno interesante quería compartirles un poco esto a ver qué piensan debatan entiendo las dos posiciones entiendo las dos posiciones loco viene gente que sale de Venezuela pobre la gente pobre la gente que está en Venezuela nosotros en Argentina estamos recibiendo un montón también de inmigrantes venezolanos entendemos también sé que están yendo están emigrando y se están yendo para todos los lugares en Estados Unidos por ejemplo muchísimo pero no solo de Venezuela de todos de todos los países del mundo porque están yendo de Rusia de todos lados están yendo a Estados Unidos Estados Unidos es uno de los países que más inmigración tiene de este estilo y lo tuvo durante toda la historia también lo dejo abierto les quería traer esto anda dando vueltas en Twitter hay bastante información acerca de esto me gustaría saber sus comentarios entiendo lo que estén en contra entiendo lo que estén a favor no tengo una posición muy clara muy tomada pero algunos les dicen que son conspiracionistas porque están mostrando esta información están compartiendo esta información y dicen no esto es toda una conspiración te estás diciendo cualquier cosa no sé qué cosa no sé qué lo otro me parece que tanta 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 conspiración no es me parece la información está ahí bueno gente nos estamos viendo en el próximo video si les gustó ya saben lo que tienen que hacer like se suscriben al canal y nos vemos en el próximo un abrazo grande adiós chau chau